Mira, es el mismo que yo uso. Es de violetas. ¿Quién tiró esto aquí? ¿Que ya empezaste a menstruar? No, mamá, ¿cómo crees? ¿No sabes lo que es la menstruación? Es la mitla. Te sigues meando como si fueras miñachita, cabrón, ¿eh? Ya vi tus sábanas. ¿Cuándo las vas a lavar? ¿Tampoco sí te atreverías a matarlos? ¿Tú qué crees?